Bueno chicos y chicas estamos nuevamente en un videito más en Reynosita Play Bueno y el día de hoy jueves 5 de octubre salieron un nuevo item que bueno ya habrán visto en el título de la miniatura Se trata de una caja por el décimo aniversario y bueno me informaron que estaban dando tras comprar un item en la tienda Y bueno supongo que lo iré mostrando en pantalla de que item estamos hablando Se estaba el arañazo Black Elemental Supongo que desde el día jueves lo han habilitado ya que pues siempre se habla de estos temas los días jueves Cuando hacen streamings los GM pues anuncian las actualizaciones ese mismo día y ese mismo día salen ¿no? Así que supongo que estará disponible el día viernes que va a ser el día que como máximo saldrá este video Así que bueno el video consiste en abrir pues estas cajas que son un promedio de 90 cajas Así que vamos a ver que items toca así como para que ustedes vean que cositas es lo que están dando estas cajas Yo ya he visto los resultados así que Así que digamos que en un promedio pues está allí más o menos También para lo que está costando el item está regalado creo yo Porque te da items de un día y hasta 10 días Así que bueno vamos a ver y vamos a ver que items toca ¿no? No he mencionado así que vamos a verlo acá Muy bien estamos empezando por la primera caja que nos vendría a tocar Personaje del décimo aniversario para el color azul, para el equipo azul por un día Era bueno 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 pero un día nada más Pues sí Igual como digo este para el precio yo creo que está bien Si te dan 30 cajas por dos mil de cash Ve tú ya saber que puedes tener con dos mil de cash Y bueno en estas cajitas está súper chévere Más que te da cosas actuales ¿no? Por ejemplo estamos viendo todo lo del décimo aniversario Que yo estoy muy satisfecha con el arma que han sacado por el décimo aniversario Está increíble Los personajes están también súper súper chéveres Bueno los tatuajes sí está ahí más o menos Pero bueno aquí como vemos estamos empezando por cajitas de un solo día O sea te están tocando los items un solo día Pero ojo aquí que en las cajitas doradas nos van a recompensar esto Y no solo en las cajitas doradas porque de vez en cuando aleatoriamente te toca un item de 10 días Y bueno y eso también incluye las cajitas doradas Pero en las cajitas doradas quiere decir que en todas las cajitas doradas te vienen estos items O sea no te vienen estos items te vienen por estos días que ahorita lo vamos a ver Aquí está no vienen por 10 días Todos los items que tocan en las cajitas doradas van a ser por 10 días Pero también les voy mencionando que A ver si ya pasamos por acá Muy bien también les voy mencionando que aleatoriamente de vez en cuando Que no es en cajitas doradas te toca un item por 10 días Aleatoriamente de vez en cuando O sea que si tú te abres unos 30 cajitas por ahí tal vez una de esas cajitas que no es cajita dorada Te va a tocar un item por 10 días Así que eso sí está bien difícil Pero de esas ventajas ¿no? Igual como digo para mí está súper regalado en 30 cajas Pues imagínate que te toque uno de cada uno Pues ya tienes algo de Porque son un promedio de 5 items que toca Ya pues tienes algo 5 Algo de por 3 días creo ¿no? Cada uno bueno pero Pero 2000 de cash yo creo que está muy bien ¿no? Porque igual te dan 30 por 2000 Bueno a ver no sé qué opinan ustedes Esa es mi opinión Y bueno yo la comparto ¿no? Ustedes ya están viendo el video ¿no? Se supone que van a tener su propia opinión Su propia perspectiva sobre estas cajitas ¿no? También depende de ustedes comprarlas Yo he visto pues tan increíbles En las cajitas doradas más que todo Ahí te recompensa Porque hemos visto que en otras En otras cajas por ejemplo Las cajitas doradas pues una mierda Te toca algo por un día Y hemos visto estas cajitas Las Mystery Box S5 Que la cajita dorada te toca Pues un arma por un día Y un arma que todavía pocos usan La mayoría lo cambia esa arma Que siempre he visto que me mandan fotos Mira me toca esta arma Pues una mierda Sí lamentablemente Pero en esta cajita pues En la cajita dorada te toca Algo que recompensa Lo que te toca Mira aquí En esta cajita vieron 10 días 10 días Sin necesidad que sea cajita dorada Así que pues como digo Tienes el plus de las cajitas doradas Que te van a sumar los 10 días Y aparte un plus de que tal vez En unas 30 cajas una cajita Te sea pues este también por 10 días Eso te da pues algo de Unas 3 5 5 items por 10 días Así que te recompensa todo eso Así que bueno Yo creo que la caja está muy bonita Y bueno Está bien al principio Toca cosas por un día Y eso Pero La recompensa en la cajita dorada Cosas que muy poco Otras cajas lo hacen Pero bueno Vamos a seguir viendo Que items se están tocando Pero bueno Ya están viendo Que básicamente tocan todos los items Por el décimo aniversario Te toca set Tatuaje uno por uno Cada arma Cada personaje Y solamente lo que tiene que ver Con el décimo aniversario Por algo la cajita se llama Décimo aniversario box ¿No? Así que bueno Pues chicos Vamos a seguir viendo De todas maneras Para que se alcance Toda la duración Igual para que vayan checando Que si Obviamente Las cajitas doradas Todas traen por 10 días Y bueno A ver otra cosa Que podemos mencionar Y bueno Este Cambiendo Bueno Regresando Más antes Espero Que el día Que de este jueves Adelante Todo y el item Este Este Disponible Aunque creo que es por Este Que está limitado Así que lo más probable Es que cuando ya haya subido Este video Tal vez ya no haya En estas cajas Bueno Porque No ha revisado Muy bien Me han pasado la voz Así que No estoy trabajando Tanto con Con lo que he visto En la tienda Porque primero Yo entre Me dijeron Nuevas cajas Entré La busqué Por dos lados Pues ni un carajo Y luego pregunté Dije ¿Dónde tocan Las nuevas cajas? Vale Que está acá Donde está esta arma Y me mandaron la foto Entonces dije Ale Con esto hacemos el video No necesito Constatar más cosas Pero bueno Creo que está limitado Creo que O sea Hay ciertos items Disponibles Si es que Si es que llegas tarde Cuando ya sea Este Se ha acabado Pues ya no puedes Obtener estas cajas Y bueno También un saludo especial Para StreamYt Por prestarnos Su cuenta Para poder hacer Este videito Que nos ha brindado Una cuenta Con Un 90 de estas cajas Décimo aniversario Box Que bueno Ya están viendo Que items Toca Y como menciono Pues la caja Está increíble Está muy buena Igual Creo que la mayoría Está satisfecho Con estos personajes Que han salido Por el décimo aniversario Claro Que algunos Pues los que siempre Se quejan De los personajes 300 Y demás ¿No? Pero bueno Yo lo veo Súper Súper chévere Igual Igual también Hubiesen incluido Uno que otro Item Tal vez WSQ Pero bueno Igual Lo que tiene Lo que viene Está muy bien Igual Porque la caja Dice décimo aniversario Así que lo ideal Es que traiga Solamente Items De este De esta temática ¿No? Y bueno Pues chicos Este No olviden Dejar en la cajita De comentarios Que opinan Acerca de esta nueva Cajita Ustedes La comprarían Ya la compraron ¿Qué les parece? ¿No están satisfechos Con los items Que toca? O por ahí Están indecisos ¿No? A ver Déjenme en la cajita De comentarios Que opinan Acerca de Este item Que ha salido Y bueno Pues todavía queda Un poquito más De cajitas Quedan Vemos unas 40 Pero ya tenemos Algo en concreto Que es lo que Está tocando En estas cajas Así que supongo Que el video Lo vamos a dejar Por acá Porque ya sabemos Que los items Son estos Ya saben Los criterios principales ¿No? Que items Te toca Que sabemos Que son todos Los del décimo aniversario Las cajitas doradas Te tocan Items Por 10 días Y Este De vez en cuando En una cajita normal Te toca un item Por 10 días Así que supongo Que hasta aquí Vamos a dejar El video Porque si no También se nos va Haciendo muy largo Y pues lo Lo principal Es saber Que items Toca ¿No? Ya que pues Esa es la duda Que la mayoría Tienen Antes de comprar Un item Pues quiere saber Que toca ¿No? Para no hacer Un gasto en vano Tal vez a algunos No les guste Estos items Entonces sabes Que pues Abstente Comprar Estas armas Porque te van A tocar esto ¿No? Así que bueno Chicos Pues espero Les haya gustado Este video No olviden Dejar su comentario Acerca de estos Items Y bueno Y si quieren salir Al final del próximo video No olviden compartir Este video En privacidad pública Y pues de preferencia Compártanlo Desde la página De Facebook Yo siempre comparto Los videos En la página De Facebook Así que Se van a la página De Facebook Y por ahí Lo compartan En el video Con privacidad pública Pero obviamente Yo poder consultar Y ver que ustedes Han compartido ¿No? Y así saldrán Al final Del próximo video Ya se quedó Dos videos atrás No he mostrado Las pantallas Al final Los que han compartido Los videos anteriores Así que supongo Que en este video Al final Van a salir De dos videos Por ahí Los que han compartido Y si no ha compartido Nadie Pues igual Sale de la publicación De que yo lo he compartido En mi página ¿No? LOL Forever alone Pero bueno chicos Espero les haya gustado Este video No olviden dejar su like Y bueno pues Yo me voy Y espero les haya gustado Abriendo las Las cajitas Del décimo aniversario Así que chicos Espero les haya gustado Si te gustó este video Deja tu like Y si no No hay problema Comparte este video En Facebook Con privacidad pública Para salir al final Del próximo video No olvides suscribirte Para estar más Enterado Y recuerda Tenemos grupo De Facebook Y Fanpage Todas mis redes sociales En la descripción De este video Nos vemos En un próximo video Yo ya me voy Adiós Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Gracias.